¡Vamos! Estaba pensando por qué no quieres venir Cine de verano, nada que hacer en Madrid La casa de mis padres ya está en vivo otra vez Trae a tus amigos, trae también DVD Como en una vez de los años 60 Dame las camiones y dame una escobreza Podemos usar las armas del fuego de papá Podemos salir, salir, salir a cantar Como en esa pele de carlos ahora Vamos todos juntos y vámonos en casa En la sierra, sierra al norte En la sierra, sierra al norte En la sierra, sierra al norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!